...primavera que les va a permitir llegar hasta las elecciones con un viento de cola y un clima muy favorable. Rogelio Frigerio, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Gracias por venir. Gracias. ¿Existe esa sensación a su juicio de que el gobierno ha conseguido instalar una economía sin mayores problemas? A ver, la Argentina tiene un nivel de pobreza altísimo, el 30% de los argentinos es pobre, o sea, uno de cada tres argentinos es pobre, uno de cada diez argentinos es indigente, es decir, no tiene las posibilidades económicas como para comer medianamente bien. El desempleo es uno de los más altos de la región. Creer que estamos bien me parece que forma parte del relato. Esta gente creo que se cree realmente que no hay pobreza, no hay inflación, no hay indigencia, no hay problemas de empleo. Y en ese sentido puede ser que vivan en esa burbuja y crean en esa Argentina paralela a la que sufrimos todos los argentinos todos los días. Es cierto que el gobierno entendió que era políticamente o electoralmente muy importante dominar al dólar. Y creo que concentró todos los cañones en esa posibilidad, en la posibilidad de llegar sin devaluar. Y que de alguna manera eso, ese dólar congelado, genera un retraso cambiario que momentáneamente, si se quiere, puede llegar a impulsar un poco el consumo. Pero es absolutamente cortoplacista, como todas las políticas del gobierno. Pueden llegar sin devaluar. Y la verdad que sí, quizá lo consigan. Es muy importante también ver qué pasa en el resto de la región, qué pasa con el dólar en el mundo. Cada vez el dólar está más atrasado, cada vez el peso... La situación desde el punto de vista de la competitividad en la Argentina es más complicada, sobre todo con lo que está pasando en Brasil, que influye mucho en Argentina. Y genera muchos problemas en el nivel de empleo y el nivel de actividad. Creo que esta situación de apuntar todos los cañones a dominar el dólar, de alguna manera les ha hecho olvidar esas banderas que por lo menos desde el relato planteaban siempre que tenían que ver con el nivel de actividad y del empleo. Ahora, si este retraso cambiario se extiende, llega el próximo gobierno, ¿va a tener que tomar decisiones urgentes y drásticas el próximo gobierno? El próximo gobierno va a asumir sin beneficio de inventario. Va a agarrar al país como está y lo va a tener que enderezar y lo va a tener que poner a caminar otra vez. Y nosotros estamos muy optimistas respecto al potencial que tiene la Argentina para encaminarse a esa agenda de desarrollo que hace tantas décadas la Argentina no tiene. Y yo creo y lo veo cuando caminamos por todo el país, sobre todo por el interior profundo de la Argentina, hay unas ganas impresionantes en la Argentina porque un gobierno conduzca ese proceso de desarrollo económico con una verdadera inclusión. Ahora, Rogelio, hay un dato político, está dando vueltas, que dice que el gobierno le está dejando al próximo gobierno una bomba, una bomba económica, para que haga todo lo que este gobierno no quiso hacer, que devalúe, que eche gente, que le pide... ¿Se está formando una bomba así? No, lo que hay es cada vez más problemas escondidos abajo de la alfombra. Eso sí es evidente, el gobierno va pateando la pelota para adelante, escondiendo la basura abajo de la alfombra. Como decíamos antes, con la pretensión de llegar sin devaluar, me parece que ese es el único objetivo que tienen y que por supuesto eso afecta el largo plazo de la Argentina. Pero de nuevo, el que viene lo va a tener que solucionar. ¿Y va a tener plazos para hacerlo? ¿Va a tener tiempo, margen para poder hacerlo rápidamente? Yo creo que hay cosas que se puedan hacer rápidamente y otras cosas, otro nivel de agenda que va a llevar más tiempo. Parecernos a los países de la región en términos del combate permanente a la inflación, la posibilidad de volver a crecer, como la gran mayoría de los países del vecindario, tener una política cambiaria no única en el mundo como este CEPO, me parece que esos no son los grandes desafíos de la Argentina. Eso lo vamos a tener que resolver rápidamente. Los grandes desafíos de la Argentina pasan por la educación, por la agenda del desarrollo, por resolver los problemas de energía, por los problemas de la infraestructura, por el narcotráfico. Esos son los grandes desafíos de la Argentina. Eso va a llevar más tiempo. Pero, a ver, ser normales en términos de inflación, CEPO cambiario, volver a hacer funcionar el nivel de actividad en la economía, eso no puede ser difícil, porque yo no me puedo creer que la Argentina sea menos que todos los países de la región. Ahora, su candidato a presidente Macri causó un revuelo cuando dijo, en un día levanto el CEPO. Bueno, el mismo revuelo que causó cuando hace unos meses también dijo que rápidamente iba a sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganan. En la Argentina atributa ganancias, sueldo de mil dólares. Que alguien me diga en qué otros países del mundo sueldo de mil dólares... Si hace eso ya tiene un antecesor. En el 97, Néstor Kirchner, por medio de un decreto, se decidió que no pagara impuesto a las ganancias. Claro, pero en ese caso fue a título personal. Lo lógico es que sueldos que no tienen ninguna capacidad de ahorro y que no generan ganancias, no pueden tributar el impuesto a las ganancias. Eso parece lógico. Ese mismo revuelo que causó Macri cuando dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores hace unos meses y lo volvió a causar cuando dijo que rápidamente, ni bien asuma, va a tener una política cambiaria como la totalidad del resto de los países de Latinoamérica. La verdad que me parece que este gobierno kirchnerista nos hizo mucho daño y de alguna manera minó la confianza en nosotros mismos. Porque ¿cómo puede ser que la Argentina no pueda tener la misma política cambiaria que el resto del vecindario? ¿Cómo puede ser que la Argentina pertenezca al 1% de los países del mundo con alta inflación? ¿Por qué tenemos que estar condenados a eso y plantearnos grandes desafíos volver a tener niveles de inflación como los vecinos, salir del cepo cambiario? Insisto, no son los grandes desafíos que tenemos por delante. Los grandes desafíos pasan por otro lado, por el desarrollo, por la lucha contra las mafias, por restaurar el federalismo en la Argentina. En eso nos vamos a abocar y nos va a llevar más tiempo. Solucionar los problemas de la macro los vamos a resolver en los primeros 100 días de gobierno. En esos 100 días de gobierno, ¿cómo va a suplir la ausencia de ingresos por impuesto a las ganancias? Por levantamiento de retenciones. Bueno, digamos, cuestiones que... ¿Cómo se hace para llegar a eso? Bueno, yo también estoy de acuerdo en que otros candidatos planteen las dificultades de salir del cepo rápidamente. Porque en general son candidatos que han sido o formado parte de este gobierno cuando se instaló el cepo en la Argentina. Y por supuesto que esto es un tema de credibilidad. Seamos de masa, seamos más concretos. Seamos de masa, por supuesto que para ellos es casi imposible levantar el cepo porque ellos acompañaron al gobierno cuando el gobierno instaló el cepo. Y acá es un problema de confianza y de credibilidad. El que puede sacar el cepo es el que genera la confianza como para poder hacerlo. Y la verdad que de los candidatos que hay hoy dando vuelta, el único que tiene la posibilidad de generar esa confianza de acá a que sea presidente de los argentinos es Mauricio Macri. Por eso, como nosotros creemos que Mauricio va a generar esa confianza, primero la confianza en nosotros mismos. Que insisto, este gobierno ha erosionado de una manera dramática. Después la confianza en el que nos conduce. Porque la verdad que algo que pasó en la Argentina es que perdimos totalmente confianza en el gobierno. Y después la confianza del resto del mundo en la Argentina. Esos tres niveles de confianza hay que reinstalar y nosotros creemos que lo podemos hacer y que lo estamos haciendo desde ahora. Gran parte de esta supuesta mejora económica en algunos indicadores tiene que ver con que Mauricio Macri lidera las encuestas. ¿Usted cree? ¿No es un hecho de optimismo? No, por supuesto que bonos defaulteados estén cotizando sobre la par, es decir, que estén cotizando muy bien, no tiene que ver con este gobierno. Tiene que ver con que por primera vez Mauricio Macri lidera las encuestas y es una clara opción de gobierno para el 10 de diciembre. Rogelio, la número 2 o número 3 del Departamento de Estado en declaraciones públicas dijo que vio de mala manera la economía argentina. Hubo un largo texto de la Cancillería Argentina diciéndole que no opine más, que se ocupe de su país. Que estamos sufriendo las consecuencias de crisis desatadas por los Estados Unidos, que la apreciación del dólar no perjudica a la Argentina, bla, bla, bla. ¿A eso se refería cuando hablaba también del contexto internacional? Bueno, la Argentina, por supuesto que ya no tiene el mismo contexto internacional que en los últimos 10 años, donde el mundo jugó a favor de la Argentina como nunca antes en la historia y de la región. Ahora juega un poco menos a favor que en ese momento, además del problema que tenemos con la devaluación de Brasil. Pero la Argentina no crece desde el 2011. La Argentina no genera empleo privado desde el 2011. No es que estamos mal ahora que Brasil devalúa o que el dólar se aprecia en el mundo y eso genera problemas en los precios de los commodities. La Argentina viene mal desde hace rato cuando el viento a favor del mundo soplaba como nunca. Entonces no le podemos echar la culpa de los males de la Argentina al contexto internacional si podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Argentina dejó pasar una enorme oportunidad de aprovechar ese viento a favor y transformarlo en las bases del desarrollo económico. Desde que el gobierno, por lo menos últimos años, el gobierno fijó prioridades en política exterior y viró hacia China y Rusia, dejando como socios estratégicos de la Argentina. ¿Cómo hace un gobierno nuevo? ¿Va a mantener esas alianzas estratégicas o tiene que hacer algún viraje hacia lo que fue entre el 83 y el 2007? Jorge, yo no creo que haya sido una decisión estratégica. Precisamente ese es el problema. La verdad que este gobierno adolece de políticas estratégicas y de largo plazo y quizá en ningún otro lugar como en la política exterior se sufre la falta de políticas estratégicas porque ahí no podés tener cortoplacismo en la relación con otros países. Y precisamente la relación con Rusia, la relación con China son por cuestiones del corto plazo. Lo de China está claro que tiene que ver con las necesidades financieras y de generar divisas que tiene este gobierno para llegar precisamente sin devaluar. Lo de Rusia también tiene que ver con cuestiones del contexto y no con precisamente las cuestiones estratégicas. Nosotros cuando definamos nuestra política exterior lo vamos a hacer pensando en los próximos 25 años, no en las necesidades puntuales. ¿Podemos cambiar el tema? ¿Cómo no? ¿Podemos hablar de la interna? Yo estaba... Usted no había llegado todavía. Yo decía que la interna del PRO me parece la interna de una familia, porque todos se quieren, todos se adoran, pero bueno, ahora están disputando el poder. ¿De cuál interna? La interna por la capital federal. Por la capital federal. No, digo, porque el PRO tiene muchas internas. Me pasó el aviso. Está bien. Jurisdicción. Usted es la capital federal, aunque maneja Entre Ríos. Yo estoy trabajando en la Entre Ríos. Yo voto ahí, yo voto en esa interna. Le digo... No digo para contextualizarlo un poco, no es la única interna en la cual estamos trabajando. No, no es la única, pero es la más importante, me parece a mí, al menos mediáticamente. Son hermanos que se están peleando. Uno tiene la sensación de que la familia no esperaba una interna de este voltaje. Bueno, la verdad que hay, creo que ningún espacio político que pueda ofrecer una continuidad de gobierno con dos figuras como Michetti y como Rodríguez Larreta. La verdad que para nosotros es un orgullo que la continuidad del gobierno esté asegurada en esas dos figuras, con la experiencia que tienen y el compromiso con la gestión y con todo el proceso que lleva adelante el PRO en estos más de 10 años desde que existe. La verdad que para nosotros no es un problema, es una señal de que estamos en el buen camino. Hay una carga importante. Michetti se queja, me quieren hacer creer que todo el prestan contra mí o que se largue de los pantalones de Macri. Algo pasa. Se discute poder y sí, pasa lo que pasa en el resto de los partidos políticos. No, no, si no es una crítica. Estamos teniendo por primera vez una interna en la capital federal, porque insisto, yo estoy viendo las 24 internas que tenemos en el PRO porque estamos trabajando en un proyecto presidencial nacional y federal. Así que para mí esta es una más, por supuesto que es importante porque es la continuidad de la gestión de gobierno, pero para mí eso está asegurado. Así que lo que está en discusión son dos estilos de gobierno para la continuidad de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hizo bien Macri en jugar fuertemente en favor de Rodríguez Larreta? Yo creo que hizo lo que sentía. Parece que también eso es una característica de Mauricio Macri. Rogério, fue un gusto. Igualmente. Que tenga felices pascuales. Lo mismo para ustedes. Amigo, voy a dar dos o tres datitos políticos. Gracias.